Hola chicos, ¿cómo están? Ya bienvenido a las últimas clases que vamos a tener sobre revivimientos de agua de riego, ya para irnos directamente a lo que es riego gravitacional y riego tecnificado, que serían las últimas dos unidades que nos toca por ver. Recuerden que la clase pasada estuvimos viendo cómo se sacaba el tiempo de riego en aquellos riegos gravitacionales, con dos pruebas, que era la de que teníamos que sacar la infiltración en el suelo, teníamos que hacer una prueba de infiltración para poder obtener la infiltración acumulada y la velocidad de infiltración, y con la velocidad de infiltración nosotros podíamos sacar nuestro tiempo de riego, pero la infiltración acumulada finalmente era nuestra HD, ¿se acuerdan? Ya, y con respecto a eso vamos a ir haciendo algunos ejercicios, entonces ahora a ver si recordamos. Ok, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, dice lo siguiente, un suelo posee la siguiente característica, capacidad de campo 0.32, PMP 0.16, densidad aparente 1.35, profundidad 50 cm, si ustedes requieren regar un cultivo de arvejas con un umbral de riego del 40%, si la infiltración acumulada es igual a 0.5 Ti elevado a 0.6, ¿se acuerdan que esa era la curva, la ecuación de la curva? Entonces le preguntan, ¿cuál es el tiempo de infiltración del agua para reponer la humedad de déficit? Recuerden que el tiempo de infiltración no es lo mismo que el tiempo de riego, ¿ya? Pero en la diapos que viene vamos a ver que para obtener el tiempo de riego se conoce un factor que se debe multiplicar por este tiempo de infiltración para surco o por tendido, y si es surco se multiplica por un factor el tiempo de infiltración, y si es por tendido se multiplica por otro factor el tiempo de infiltración, y ahí da el tiempo de riego, ¿ya? Lo primero que hay que hacer aquí es calcular la HA y la HD, si ustedes calculan la HA les va a dar 10.8 cm, luego lo multiplican por el umbral de riego y les va a dar la HD, que es 4.32 cm, y lo reemplazan en la ecuación. HD es igual a 0.5 Ti elevado a 0.6, después despejan Ti y les queda como les puse yo arriba la ecuación, y les va a dar 36 minutos. Ese es el tiempo que demora en infiltrar el agua para reponer la humedad de déficit, ¿ya? Por lo tanto, y esto es importante, cuando nosotros obtenemos el tiempo de infiltración en las pruebas de infiltrometría, nos va a permitir calcular rápidamente una TR para surcos y tendidos con la siguiente fórmula. Esto es para que ustedes entiendan cómo baja el agua en la parte de los surcos. Miren, fíjense en esto. Cuando nosotros empezamos a llenar el agua desde aquí para que avance hasta el final, va a haber más infiltración al principio y va a haber menos infiltración al final, y se forma como un ángulo. Yo le había dicho esto. Va a haber más infiltración aquí y menos allá. Entonces, cuando nosotros hablamos de surco, ya se sacó que si nosotros queremos sacar el tiempo de riego, es necesario poner 1,25 por la TI que hayamos calculado. Y que cuando hablamos de tendido, es 1,15 por la TI. Finalmente, lo único que vamos a tener que calcular entonces es la TI para poder multiplicarlo por este factor que ya se conoce, que ya se estudió, para poder sacar los tiempos de riego. ¿Ya? Y finalmente, esa es la materia que vamos a ver sobre los tiempos de riego. Ahora, los siguientes ejercicios que vamos a ver ahora son para ver algunos ejercicios generales, pero que también van a tener tiempo de riego, pero que van a pedirnos también la frecuencia y otros tipos de interrogantes que habíamos visto anteriormente en clases. Ya, vamos a ver un ejercicio. Nos dice, determinar el tiempo de riego de un cultivo de cerezos que se riego por goteo. Y aquí es más fácil porque recuerden que los ejercicios que habíamos hecho en tecnificado, la fórmula era mucho más fácil. Durante el mes de noviembre, dice, considere que se realizan riegos cada dos días. O sea, que la frecuencia de riego es cada dos días. La ETC es de 4,5 milímetros en el día. El número de emisores por hectárea son 8000. El caudal de cada gotero es de 2 litros por hora. Y la eficiencia del sistema de riego es de 90%. ¿Ya? Entonces vamos a sacar el RAP. El RAP es lámina bruta por el marco plantación. Y también vamos a necesitar sacar el IPP, que era la precipitación del equipo, que es los caudales por el número de emisores por hectárea, dividido 10.000. ¿Cierto? Y después vamos a sacar el tiempo de riego con la fórmula de lámina bruta, dividido IPP. Y también podemos sacarla con la ecuación de RAP dividido QE por NE, o caudal por número de emisores. Pero número de emisores por planta, en este caso. En el IPP es número de emisores por hectárea. Que recuerden bien ese punto. Empecemos a sacar. La lámina neta va a ser igual a la ETC. ¿Ya? Por lo tanto, la lámina bruta es igual a la ETC dividido la eficiencia. Y en este caso es 5 milímetros. Si la IPP, vamos a sacar la IPP, que era el caudal de los emisores, 2 litros por hectárea, 2 litros por hora, perdón, por el número de emisores, que era 8000 dividido 10.000. Por lo tanto, mi IPP es 1,6 milímetro hora. Por lo tanto, mi tiempo de riego es igual a la lámina bruta dividido por el IPP, y eso me da 5 milímetros dividido 1,6 y me da 3,1 hora. O sea, para regar este cerezo, cada dos días tengo que regarlo 3,1 horas. Otro ejercicio general. Determinemos el tiempo de riego diario para un cultivo de tomate que tiene un riego por goteo. Considerando cada hilera de tomates tiene una regante con goteros separados cada 30 centímetros, la distancia entre hileras es de 1,2 metros, la ETC diaria es de 6,1 milímetro, y el caudal de los emisores 2 litros por hectárea. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a usar, la IPP y la TR. Número de emisores lo podemos sacar de la siguiente forma. Nosotros tenemos que cada hilera de tomates tiene un regante con goteros separados cada 30 centímetros, y ahí podríamos sacar cuántos emisores hay en la hilera. Y además sabemos que las hileras están distanciadas a 1,2 metros, por lo tanto podríamos sacar el total de cada hilera, cuántas hileras hay en la hectárea. Y calculando cuántas hileras hay en la hectárea, nosotros podemos sacar el número de emisores. El IPP lo sacamos de la siguiente forma. 2 litros por hora por el número de emisores, que es 27,639, lo dividimos por 10 mil y nos da 5,52. Y la lámina bruta era la ETC dividido la eficiencia, lo que nos da un 6,78. Por lo tanto, el tiempo de riego es la lámina bruta dividido el IPP, y eso nos da 1,22 horas. Y vamos a ver un último ejercicio. Obviamente que este ejercicio, ojalá después lo veamos en clase y ustedes lo puedan hacer conmigo. Vamos a ver si es que lo entienden bien y lo pueden hacer solo. En 10 hectáreas de cultivo de sandía, que tiene una lámina bruta máxima de 6,8 milímetros, un marco de plantación de distancia entre hilera de 2 metros y sobre hilera de 1 metro, tiene dos regantes por hilera, con goteros de 1,8 litros por hora, separados a 40 centímetros entre sí, un tiempo máximo de uso de bombas de 8 horas al día. ¿Cuál es el tiempo de riego? Vamos a usar las siguientes fórmulas. Ahora, ocupémosla. Dice que la lámina bruta es 6,8 y que el marco de plantación, por lo tanto, sería 2 por 1. Entonces, que el caudal del emisor es 1,8 y por lo tanto, puedo sacar el RAP. Y el RAP es 3,4 litros planta. Y puedo sacar entonces el tiempo de riego gracias al RAP, porque el tiempo de riego es igual a 3,4 dividido el número de emisores que hay por planta. Y ahí nos dice, con goteros, dice, tiene dos regantes por hilera, con goteros de 1,8 separados a 40 centímetros entre sí. Por lo tanto, va a tener 4 por planta. Y ahí multiplicamos 1,8 por 4 y nos da 6,12 horas. Así que eso, chicos. Espero que les haya gustado. Vamos a ir viendo esos ejercicios en clase y nos vemos el día viernes.